Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Alcatel A3 Plus para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Vamos al inicio y vamos a seleccionar ajuste de visión. Después escogemos tal back y vamos a activar esta opción. Aquí le damos a aceptar. Y cuando se active el tal back vamos a hacer una L y le damos en configuración de voz. Seleccionamos y después dos toques. Aquí de nuevo una L. Le damos en detener comentarios. Aceptamos. Deslizamos de izquierda a derecha y nos aparecen estas funciones. Vamos a buscar una que diga aplicaciones. Aquí la tenemos. Vamos a seleccionar Google App. Aquí la tenemos. Le damos en notificaciones. Después la rueda dentada. Y vamos a activar esta función. Al hacer eso nos va a mandar a Google. Aquí en la barra de búsqueda vamos a buscar Chrome. Aquí empezamos a escribir y nos va a aparecer la aplicación. Le damos ahí. Después aquí le damos a aceptar. Siguiente. No gracias. Y en la barra de búsqueda vamos a buscar Quick Short Maker. La empezamos a escribir y aquí nos va a aparecer. Seleccionamos la primera. Después aquí donde dice última versión. Y después donde dice descargar. Esperamos a que termine la descarga. Actualizar. Permitir. Ok. Y después en abrir. Ya que termine le damos aquí en abrir. Después le damos aquí en ajustes. Y activamos la que dice fuentes desconocidas. Después nos vamos para atrás. Y al hacer esto nos va a mandar de nuevo a Chrome. Le vamos a dar al puntito rojo en la parte de arriba. Y luego le damos a descargas. Y ahí va a aparecer la aplicación que descargamos. Le damos ahí. Después instalar. Esperamos un momento. Y después en abrir. Ya que se hayan cargado todas las aplicaciones. Vamos a buscar asistente de configuración. Seleccionamos la última función. Y después le damos a pruebe. Nos va a aparecer esto en pantalla. Después bajamos la barra de notificaciones. Y seleccionamos la rueda de entrada. Después nos vamos hasta la parte de abajo. Donde dice acerca de. Le damos ahí. Después buscamos número de compilación. Y le damos siete veces. Después nos regresamos. Y entramos a desarrollador. Activamos el desbloqueo OM. Aceptar. Y activamos la depuración también. Aquí la tenemos. La activamos. Ahora sí nos regresamos. Y nos vamos a donde dice. Respaldo. Aquí. Y le damos en restablecer de fábrica. Aquí le damos restablecer. Y borrar todo. Esperamos un momento. A que inicie el teléfono. Ya que inicie. Empezamos con la configuración inicial. Y el dispositivo ya está desbloqueado. No nos va a volver a pedir cuenta. Y pues ya con esto terminamos. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse. Y activar la campanilla. Para que les lleguen notificaciones. Cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.